Hola, hola, hemos vuelto. A ver... Hemos vuelto. Pasen, pasen y ven. Uy, espérate. Un segundito. Explica, que le queda un poquito. Ya está. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Y ahora además, aparte de María José, está también Aurora. Que se ha puesto para todas vosotras. La falda anisa. Ha dejado sus quehaceres para venir. Hay que enseñaros cómo le queda a la super falda anisa. A ver, Marietta le está haciendo ahora. Vamos a hacer un moñito. Hay un moñito, ¿sí? ¡Qué mono! Bueno. Y aquí tenemos a María José con su vestidazo ámber. Que le queda un pelín grandecito. Sí, sí. Sí, mira, le queda un pelín, pero aquí... Esto es como la magia del cine, que os enseñamos. ¿Ves? También los pequeños truquis. Para las fotos también, para que le quede... Le quede muy bien. Vale, pero vamos, tiene un lazo enorme este vestido. Que para una boda de noche también. O sea, largo. Con el lazo. Queda ideal. Queda ideal. Queda ideal. Y para éste a lo mejor le vamos a dejar las ondas. O le podemos poner unos pendientes. A ver, yo tenía unos por aquí, muy monos. Aquí en todo este desastrito. Estos los colinas. Estos son ideales. Sí, estos son ideales. Y ya con esto, con este pedazo de volumen y tal, yo que de este luz no le vamos a poner tocado. Y le vamos a dejar así. Ideal. Y a ver, ¿qué le estás haciendo por aquí? Pues nada, un moñito estilo bailarina. Que siempre es apuesta segura. Es muy sencillo. Pero, como tenemos ya nuestro pedazo de tocado, Tampoco hace falta que resaltemos el pelo una barbaridad. Entonces, si te das la vuelta, ahora se ve... ¡Qué mona! Mira cómo mira. ¡Ahora! Que ella es muy vergonzosa. A ver, que estás ideal. Vamos a enseñar la falda. Venga, vamos a enseñar la falda. A ver, ¿ves una falda bicolor? A ver. Date media vuelta, un poquito. Esta es una falda anisa de la nueva colección. A ver. Dice, seguro que la pobre apenas ve. Pero es que se la ha puesto queriendo, ¿eh? Se ha puesto el tocado así queriendo. A ver, también que mientras más cerca de la cara, más mono queda. ¿Enviáis holandos? Sí, hacemos envíos a todo el mundo. ¡Hola, Bárbara! Sí, es que la falda es un vestirazo. Es una pedazo de falda. A ver, vente aquí un poco a la luz. Por aquí, por aquí, por aquí. A ver, mira. Que tiene además unos botones vintage. Que nosotras todos los botones... Los compramos por ahí, para que sean todavía las prendas más especiales. Entonces, nosotros usamos siempre botones vintage. ¿Sí? Una falda blanco y negro que queda espectacular. ¿Sabes? ¿Sabes? O sea, Ana con gusto nos típica totalmente. Así que sí, aquí le tenemos a la pobre que no ve. Que no ve, pero porque ella quiere. ¿Sabes? Así. Ideal. Pues le vamos a poner un... Vamos a ponerle las peinas de golondrina. Que yo creo que ese recogido le pega. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle estas peinas. Sí. También lo... Vamos a ponerle ese recogido que le ha puesto en Chimari, esta noguera. Vamos a ponerle estas peinas. A ver, cuesta. ¿Esta laureles? ¿Esta o esta? Mmm... Yo creo que esta, ¿no? ¿O estas? ¿Bolondrina o olivo? ¿Cuál queréis ver? Yo creo que esta, ¿no? A ver. Ven, Aurora, que te voy a poner... A ver, Ana, ¿tú cuál piensas? A mí me gusta mucho esta. Ah, mira, pues me dicen oliva. Sí, me dicen olivo, olivo. ¿Bolondrina? Los pájaros. ¿Te quieres esta, Aurora? ¿Golondrina? ¿Golondrina? No. Golondrina es un poco por clamor popular, eh. Una mezcla de las tres. También, claro, pegan perfectamente. Mira qué monas. Mira, qué monerías. Y parece otro el moñito. Claro. No sé. Incluso aquí, aquí. Sí, sí. Total. Todas por aquí. ¿Sabes? O... Pero me lo pones en la cara. No pasa nada porque están soldadas. Tienen baño de plata. ¿Quién es? Ay, Marietta. Te ayudo. Esperamos, si no. Una en cada lado, así. Por aquí, sin pinchar. Ay, el moño está ahí viniendo, sí. O el pájaro por aquí volando más cerca de la cabeza. ¿Estás conectada? María García Sainz. ¿Estás conectada? Sí. A ver. Sí, la verdad es que estas peinas son súper sencillas. Que luego tienes una boda, te las pones. Tienes un... Una cena, te las pones. Tienes un evento, te los pones. ¿Sabes? Que son súper... Qué mola que se ponen unos pendientes. Te vas a la feria, te las pones. Te las pones. Verdad, para las ferias son ideales. A ver, mira. Siguientas. Buenas. Buenas. A ver, ¿atiendes tú, Ana? Sí. Uy. Aurora, Aurora. ¿Dónde vas? A ver, espérate. Además, es que son muy fáciles de poner. A ver, baja un poquito la cabeza, por fin. Para allá. Para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Ahí van y tú y gracias. La verdad es que esto es... Es un gustazo... Trabaja aquí, que estamos siempre rodeadas de cosas así de bonitas. De gente así de bonita. Así que la verdad que es un gustazo. Qué mono ahí, mira. Sí. Mira, es que queda monísimo. Queda monísimo, monísimo. A ver, levanta un poquito. A ver. Bonísimo. Mira, es que además te lo puedes combinar incluso con tu tocado. A ver. Es un trabajo flipando. Muchísimas gracias. Estoy deseando bajaros al taller para que veáis un poquito más las entrañas. A ver. Ideal, Aurora. Me encanta, ¿eh? Muchas gracias. ¿Cómo te queda? ¿Cómo te queda? ¿Con qué os quedais? ¿Con la falda o con el vestido? Vestido... Acordaros que le queda un poquito grande, ¿eh? Sí. Bueno. Sí. Bueno, mira. Ya se ve. A ver. Vestido, falda. A ver. ¿Este tiene también el toque sexy? No. Bueno. Ah. Tú lo haces todo sexy. Claro. Yo también. Ravaliz, que qué guapísima, Aurora, me dice. Ravaliz. La Lisa no lo alquilamos. Falda original. Espectacular. El lazo del vestido es puro amor. Si es que los lazos de querubina que lo hacen... Estas manos. Esas manos hacen estos lazos. Esas manos, estos lazos. Lomen. así que la falda es espectacular enseñar los pendientes con el vestido con vestido rojo, estos pendientes estos son los pendientes bueno, serafina que tienen los serafina tienen el bolón negro y este que son de ellas tienen los bolones el bolón de metal, que queda ideal la falda, pues te lo digo ahora mismo espérate, la falda, vamos a mirar cuánto vale donde está, ah mira, aquí tengo una vamos a verlo os acordáis que os decía lo de los botones ¿no? que son ideales hola Fátima ay, espérate que no veo que no encuentro el precio un segundito, a ver aquí 210 ideal ¿queréis ver algún vestidito más? mira este también o bueno, hacernos propuestas, ¿qué queréis ver? ¿qué queréis que hagamos? luz de madrina, luz de de día, luz de que si queréis ver el taller, que ya os lo he pronto este mono con el lazo, que es y súper ideal tanto para día, para de noche sí, es que querubina somos muy de lazos de siempre a ver que si queréis ver de tocados boda de noche, boda de noche es lo que estamos haciendo que si queréis ver tocados qué tipo de pamela sienta en cada cara lo que queráis escribirnos nos decís por aquí lo que queráis y yo me encargo de prepararos un direct para que lo sepáis todo y vayáis las mejores a la boda mira Marietta lo que tiene aquí aquí estamos organizando un poco el caos luz con pamela pamela mira, podemos hacer un look con pamela porque esto tiene aquí en querubina también somos de volúmenes una pamela grande a ver, vamos a probar mira, le ponemos a para ¿le puedes colocar una pamela? ¿qué pamela? mira vamos a ponerle una pamela vamos a ponerle esta pamela a María José sí, a ver qué tal luz de madrina pues mira Marijo estamos preparando también luz de madrina porque es que estamos haciendo como una especie pequeña línea nueva de para madrina madrinas elegantes madrinas perfectas luz de día con pamela vamos esta semana ya estoy haciendo yo un direct de luz de día con pamela para que veáis además que es que tenemos ahora mismo pamelones pamelones hombre, claro cuando tengamos y además tenemos a nuestra Ote que es nuestra modelo curvy y vamos a hacer un directo con ella y yo creo que dentro de unas cuantas semanas ya lo tenemos bastante avanzado y estamos yo estoy deseando sacarla porque está de bonita y está de estilosa que os va a encantar mira, mira, mira cómo le queda la pamela a la amiga como también tenemos el vestido en corto ideal ay, Tete es que el Dalas es el vestido el Dalas es el vestido mandarnos una foto para que te veamos pamela con pelo suelto recogido hombre, aquí tenemos lazo, tenemos pendiente yo se lo recogía yo se lo recogía le hacemos una la coleta Valentino esta tan bonita que ha gustado tanto mira, este vestido además ahora mismo lo tenemos en largo pero este vestido lo tenemos en corto lo tenemos en corto así que mira si lo pongo aquí os podéis imaginar cómo quedaría este look con el vestido corto mira, tenemos Gaby tenemos la tienda en Sevilla en la calle Montecarmelo pero también en Madrid y luego, bueno puntos de venta por toda España no, no para la noche no, para la noche no las pamelas y mira aquí las pamelas y los tocados tienen que ser a medida que decrece el sol tiene que decrecer lo que te pones en la cabeza entonces las pamelas de noche no pero como para no cambiarla pues le vamos a poner porque además este traje lo tenemos también en cortito así que así más o menos nos hacemos la idea de cómo queda la pamelas pamelas comedia melena por el nombre ideal además comedia melena me gusta hasta sin recogido ni nada porque marca mucho la cara el pelo queda muy mono pamelas en turquesa ahora mismo no pero la hacemos de cualquier color en Santander mira si me escribes yo creo que sí si me escribes a info arroba querubina punto com os decimos los puntos de venta que tenemos por España que tenemos casi 60 la verdad que ya estamos en muchas partes cada vez más cerquita mire con unos buenos pendientes a ver qué mano le has hecho la trenza la trenza valentino que mola te ha quedado el lazo Marieta de verdad qué mono ay rapalí que te gusta el acento de Sevilla yo a mí me angustia no acepto directo pero muchas gracias ideal 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 vamos como es la trenza por favor la trenza valentino como es incluso si hacemos así tenemos un un bo un semi un semi bo que también se puede horquillar y tenemos ya la Pamela con pelo corto ay Gabi pues te esperamos aquí cuando tú quieras guapísima la modelo si es que es nuestra estilista María José que es la pera limonera MJ Vazaga joder ese acento muchas gracias pero yo me angustia que tengo un acento marcadito es súper chiqui verdad que estas Pamela nunca fallan quedan siempre súper elegantes y además lo bueno que tiene que al ponerse de lado siempre queda un poquito más alta por un lado entonces al quedar siempre un poquito más alta por ese lado te pongas el tacón que te pongas siempre te dan unos centímetros más entonces siempre favorece muchísimo la cara y queda monísima ¿os gusta? que te va a angustiar sí mira están disponibles como serafina lo que pasa es que tenemos que poner estos que son metálicos que esto lo tenemos con borlones y este es un borlón metálico que los estamos preparando también para subirlos a la web tocados para pelo corto yo lo tengo por debajo de la mandíbula y cara redondita sí vamos a hacer también lo he apuntado ya para hacer tocados con pelo corto porque aquí también tenemos gente con pelo corto y a mí me encanta porque enmarca la cara el pelo corto y entonces queda entonces se ve tocado y cara queda todo muy bien marcado y súper elegante ¿aprobamos otra Pamela? sí madrina de noche edad 46 que es lo ideal bueno o sea a ti todo lo que te va a gastar va a quedar ideal una madrina jovencísima pues mira yo madrina de 46 años ¿verdad Ana? un tocado ¿no? una madrina de 46 años pues sí traje largo y un buen tocado elegante una Pamela también un sombrero no que hora es la boda sí es verdad que hora es la hora el modelo que orina serafina son a ver ese león es este león me parece que es del serafina porque son dos tipos de leones un poquito de volumen y ya te quedé qué hombros qué pelo es la elegancia pura dice gracias es que es verdad mira y además esto que tiene esto de aquí ideal no y el pelo que es pelazo que María José se nos casó este año así que tenemos ya le hemos diré claro mira probamos alguna Pamela más a ver vamos a probar mira vamos a probar con un tocado a ver María José que este tocado me encanta otro tocado para la falda niza te toca otra vez a ver a ver María José sí algo más grande aquí caballo grande andando antes bueno bueno este también es espectacular este no es gacho para esta mañana ese es muy elegante ay a mí este también me encanta mira ponte este que este me encanta este sí a la falda niza mira le vamos a poner Pamela también a ver a ver este sí doble L ahí María ¿ya te va Marieta? Marieta se va decirle adiós y seguirla Marieta Noguera que es nuestra artista que ya va a tener sección semanal para que nos enseñe a todas a peinarnos Marieta Noguera os lo voy a poner para que la sigáis todas porque de verdad que es una artista Noguera chiquito un besito Marieta ay gracias ay que te toque el pen ay mira está encima de la mesa de la ofi está encima de la mesa de la ofi cógelo vale hambre para melón con anisa vuestros deseos son órdenes a ver ay mira además se ha dejado las peinas pues mira que original a ver ¿os gusta con la Pamela? mira Pamela con velo Aurora se lo coloca todo y su labio rojo no falten a ver ay María José que sí que te pruebe la Pamela Clara que te he cortado pamelón querubina ay gracias Rocío Angela gracias también sí 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 van a volver los pendientes Corina mira 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 cómo se va con su maleta llena de maravillas de pinturita adiós Marieta gracias te queremos mira la Pamela hola ¿sabes cómo le queda? el faldón el pendiente me parece que estaban en 60 están bañados en oro los leones son joyitas ay las peinas ahora mismo te las saco otra vez a ver esto es una pamelita un poco más chica pero también súper estilosa Pamela para novia color paja lazo negro y añado flores hombre siempre siempre hay verdad tenemos una te la vamos a enseñar de L'Oreal a ver vamos a sacar las peinas que no las hemos sacado ¿os gustan las peinas? a ver esos corazones por ahí por ahí gracias jicas a ver que ideal ah mira sí buenísimo mira Pamela para novia color paja lazo negro y flores lo tiene todo ideal es la pena esos corazones claro que me encanta ver esa nube de corazoncito la pena son espectaculares son ideales vean que tenemos aquí buenísimo María José me encanta me encanta ay gracias que estilazo gracias Helen buenísima pues tenemos aquí unas cuantitas pero estamos haciendo en el taller más cositas para enseñaros más tenemos detocados el portia esta ha tenido mucho éxito ay sí 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 ponle flores que siempre además si vas de blanco es blanco liso el traje tal siempre le va a quedar más mono le va a acompañar más y le va a quedar más mono mira luego también tenemos pamelas así muy sencillitas ay marimar car ahora lo veo es que no me saltan las notificaciones de los mensajes directos la pamela gabriela no mira la pamela espérate la de flores blancas sí es ideal la pamela gabriela es esta que es un bombón de pamela a mí me encanta mira mira esto sí que es un bombón mira todas las plumas de 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 ganso esta es la pamela gabriela esta mira que la vamos a probar te la quieres probar por ejemplo mira te pruebas la pamela gabriela claro en realidad todos son los 100 todos los 100 no lo podemos la está en a ver todas menos las que son más grandes en vez de la punta ¿dónde está mi amiga la de la ave? bueno la podemos hacer en cualquier color sí monísima monísima con un gran lazo también que favorece muchísimo es que hay que animarse a ponerse pamela es que favorecen un montón y la elegancia lo elegantes que son y yo sin moda este año por favor que le inhibe mándame fotos ay no lo he visto lo mens ay lo mens si estuviera aquí ya te estaría haciendo yo directo a ti también bueno y esto también es ideal es que jecas dice que te queda todo bien no 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 es que esto queda todo bien no es que me queda todo bien a todas me quedan genial mira mira corazón es esa nube de corazones que me gusta a mí ¿verdad? también ideal ideal Aria 1018 dice que es que MJ es la más estilosa un besazo rubia ay sí un besazo rubia María 82 colección curvy en dos o tres semanitas la tenemos que hay que preguntarle Aurora Aurora la colección curvy ¿cuándo la tenemos? esperemos que este mes este mes este mes la vamos a tener ya estoy deseando enseñarosla la pamela negra esto es el canotier de sisal que es un básico en todos los armarios un básico es un básico esto es un básico en cualquier porque además te lo pones con cualquier cosa te lo pones con un palazo te queda mono con una falda te queda mono con un vestido con un vestido así te queda mono esta pamela siempre te va a quedar mono con pendiente te queda mono sí, sí, sí Victoria Curvy no, alquilar no tenemos alquiler solo venta que Victoria Curvy estamos haciendo una colección curvy y nuestro hasta en pijama te queda mono totalmente morida y nuestro portia que no me pega nada con el vestido pero que también es súper ideal sí, a ver bájalo un poquito a mí me gusta mientras más cerquita de la cara eso, así ideal qué mono es por favor a ver que lea me lleva mi amiga Angela de Barcelona a vuestro taller para que se compre un pamelón para... sí, claro me venieron que además ya veis aquí estamos que esto es que esto es jugar a la casita estamos aquí encantadas y os ayudamos y os asesoramos en todo el sombrero calañés no lo tenemos pues mira no lo tenemos pero puedo recomendarte Fernández y Roche que tiene unos calañeses ideales y además que son unos sombrereros increíbles ay, Helen muchísimas gracias ese vestido lo tenemos en tienda sí sí, sí, sí un tocadón muy trópico que tenéis porfa ay, no sé cuál es me encantaría visitaros pues aquí estamos también estamos en en Madrid en la calle Núñez de Balboa y ahí tenemos muchos puntos de venta en España que podéis inscribirnos y os digo yo os decimos exactamente en dónde en Valencia en... y en nuestras carteras también ah, mira qué mona es verdad que con la cartera te queda monísimo qué mona buenísima ¿eh, María José? ¿con cuánto tiempo me aconsejáis para el tocado de novia? hombre, los tocados de novia la verdad que cuanto antes mejor, ¿verdad? los tocados de novia cuanto antes mejor mira, tengo aquí algunos no te quedéis el tocado de novia claro que lo tengo ¿quieres que lo probemos Magarena? en Mallorca me parece que sí pero escríbenos que te lo digo bueno, tenemos aquí tocados de novia hemos sacado la nueva colección hicimos la foto del otro día que vais a morir vais a morir mira, aquí tengo algún tocado de novia este vamos a probar mira, este mejor mira, este de este color sí, porque los tocados los tocados de el tocado de Dian es un básico la verdad ay, mira este de este colote va mejor es un básico pero vamos que lo tenemos de terciopelo pero que es lo mismo lo podemos hacer de cualquier tejido que nos eche para atrás el terciopelo mira Kinan estamos en la calle en Montecarmelo número 6 y aquí los remedios que te probéis tocados en tonos verdes mira, pues tengo aquí algunos son verdes agua lo quito o sea, que el tocado de Dian este es básico querubina es de nuestros básicos y mira la celazo que bueno te queda repitiendo de los sombreros mira, yo quiero que me digáis todas que eso que ideas para los directs porque yo hago directs y quedéis todos los días así que ir diciéndome también que queréis ay Noemí claro mandarme fotos y mandarme todo y ponernos en contacto conmigo porque es que a lo mejor podemos hacer una sesión con 5 o 6 modelos curvy que va a quedar que además es mucho más divertido directo todos los días sí y es que hay que convencer a la jefa ahí el jefa hay que convencer a la jefa para que nos bajes al taller y yo lo voy a conseguir en Jaén sí mira en Jaén estamos en Cayetana ese sí me acuerdo de memoria total Bárbara a mi amiga Bárbara que te queda todo bien que no que no una banda para la mañana para un palazo y bueno y bueno bueno en Francia ay Tami gracias yo estoy casada con un francés también o sea que Francia es mi próximo objetivo tener un querubina en Francia mira tenemos vamos a sacar un palazo con este tejido y este tejido de flores ideales hola Cruz a ver pues mira Mario Mariola dile que se pase porque además eso podemos hacer una sesión de muchos modelos curvis y va a ser vamos es mucho más divertido y así hacemos todas con los modelos y tal o sea yo a mi me encantaría así que si queréis nosotras vamos abiertas a todas las opciones a todo lo que se os ocurra mira esto también está muy Dolce & Gabbana a ver pero de curvy no curvy eh que aquí aceptamos a todo el mundo uy verdad esto es Dolce & Gabbana total ideas para invitar de bodas soy testigo voy con 5 maromos en chaqué 5 maromos bueno entonces eso tiene que venir a visitar por favor que maravilla tipo Natia Bascal que siempre va rodeada de sus chicos y un pedazo vestido gracias a ti Mariola a ver pues pasaos por aquí que os asesoramos en lo que necesitéis este te queda mejor este le encanta este te encanta a ver esos corazones que vea yo ta 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 corazones corazones la pamela roja que hay en la mesa esta no esta 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 como que yo sé que me hablas de esta ¿verdad? o esta esta o esta o esta esta es que estas estas copas son la pera ay gracias Tami yo también lo pienso eh que además yo te digo yo estoy casada con un francés y yo pienso también que es que ahí tendríamos que estar ya que yo además que soy tan fan de la francesa mira que guapa pa' menos roja ay te guirás a ver uy 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 pues Muki esta esta es la que dices esa esa esta esta si ideal es que estas copas así tipo que voy pero es que además tan sencillas que no tenga nada ¿verdad? lo bien que queda es que no hace falda eso eso corazones corazones que lo bello que me vengo arriba ideal el modelo que tenemos disponible en talla S puede puede que tenga mira tengo un color verde nuevo si que no vale si subelo tengo un color verde y aquí me parece que quedaba algo 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 tengo en azul tengo M y tengo XS que ya es lo que queda porque esto es la sección Special Prize ay que tengo aquí ay eso corazones corazones que me hacía mucha ilusión y tenemos un modelo nuevo que todavía no lo hemos sacado que es en verde y de ese sí tenemos la S ay gracias Cruz anda que no ibas guapa tú con tu luz querubina eh no sorry Leti eh no no alquilamos todo venta lo hacemos todos artesanalmente son todas joyitas ay gracias ese corazón es corazones y el palazón negro y blanco ah bueno 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 pero si es que tenemos un super increíble es verdad para la que me habéis preguntado nos habéis preguntado de pantalones mira como son los pantalones da la vuelta que tienen como una capa que eso es ya ya de morir ideales ideales el modelo verde lo subí el modelo verde sí lo vamos a subir no el del chau que ya lo está subiendo Ana pero como no nos dejabas al taller este es el chau verde este es buenísimo que este es nuevo 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 Sara primicia este color no lo hemos sacado todavía pero si lo vamos a subir a la tienda online y de este tengo ese y tengo de todo a ver esos corazones esos corazones ay Romira mi Dalas para la boda es que los Dalas son de verdad se los va a probar María José venga que se lo pruebe a María José bien le va a quedar grande seguro que pues aquí estaremos encantadas Romira de verdad te envía ay pues ahora lo veo es que no me saltan las notificaciones de los directs de verdad que sufrir venga Ana cuéntanos un poquito cuéntanos mira pues un poquito el proceso de la Pamela mientras se se prueba María José eso pues nada mira esta ha gustado mucho esta es ideal estos son los tocados para mí las pasiegas de Alex que nosotros la hemos recuperado y queda genial mira estamos en Sevilla en la calle Montecarmelo número 6 y los sábados abrimos por la mañana solo bueno abrimos toda la semana y los sábados por la mañana uy mira ese reloj está mal parece que en el directo faltan las pilas vean cosa del directo esta nos encanta a nosotras a siempre mira María por favor Ana déjanos ver el taller de verdad es que hizo muy suena venga pedírselo todas porque es que de verdad que además es muy grande y es muy chulo y os va a encantar y además lo hacemos todos nosotros artesanalmente todas las pomelas por eso tampoco alquilamos porque le damos mucho valor a cada una las hacemos a medida tenemos todo tipo un poco de hormas ven aquí claro son joyitas por favor que elegante de verdad el rojo de cinturón si te lo vamos a enseñar ahora que es el Grace que es ideal claro es que te queda un poquito grande no le queda grande pero podéis imaginar lo bien que sienta más o menos si que bonito si es verdad que a las rubias además el verde nos queda nos queda ideal uy que salgo yo buenísimo venga y esto con que se lo ponemos venga esto lo poníamos con esta con el monos si si total es que el taller es el corazón de todo además ahí es cuando vais a ver además toda la gente que estamos en querubina que ya somos 15 no más o menos si pero tenemos un equipo que bien vale su presión de oro ideal verdad este es el otro que no tiene el negro pero con florecitas Cruz Virgida que un aplauso para esa modera tan guapa si te acuerdas de lo guapa que iba Cruz que estaba estilosísima que iba con el modelo Madison me acuerdo yo que estaba espectacular y con la Pamela es que una moda de tarde mira puede llevar no puede llevar Pamela pero puede llevar tocados entonces los vestidos también los hacéis allí si tenemos talleres pero también hacemos todos los prototipos tenemos aquí talleres mira es que debajo de esto aquí debajo tenemos un taller súper grande aquí debajo de este suelo tenemos un taller grande de tocados y aquí al lado justo aquí al lado tenemos también otro taller y que es de vestidos y en la oficina y todo que mono bueno bueno yo Ana yo Ana yo Ana que nos vemos el viernes Marta gracias un besito que os parece además hoy como está el día así regular también apetece una cosita de manga larga ¿verdad? no llevaría ese vestido ese tocado ya pues soy Leti escríbenos que nosotras vamos creciendo entonces escríbenos mira en la página web hay un apartado de trabajar con nosotros mira Marilo a ver qué quiere Marilo a ver qué quiere Marilo Marilo hija saluda a Marilo mira llévanos a la oficina Marilo mira porque así enseño así un poquito la oficina mira aquí oficina taller saludad a todas directo bueno un día os enseño la oficina también adiós Marilo gracias me van a matar después pero yo todo por vosotras yo lo hago todo por vosotras me debo me debo a vosotras claro mira pues esa era la oficina bueno mira que mono este también que ideal y ahora con este que me encanta también venga y ahora otro un poquito más original este look me encanta que mono uy espérate que están llamando espérate que es mona lo coge esto un segundito que mona y mira que te queda grande el traje me da coraje porque te lo veo grande no pero que con tu mano aquí te queda más no con tu mano aquí eso ahí porque ahí es donde te deberías gustar buenísima para bodas de tarde looks me encanta se ve borroso uy se ve fatal dice ¿ya se ve bien? jaja María es que lo he cogido yo ahora soy Ana Lucía está hablando por teléfono oye que se ve borroso ¿por qué? porque le era bien antes me me había y la conexión ¿sí? este tocado lo veo yo ideal gracias salud se ve fatal dice todo el mundo que se ve fatal ay no ¿por qué? pues claro pues se habrá ido la conexión claro como me he salido a enseñaros el taller porque claro se me ha perdido a ver oye que ya sí pero bueno ya de todos modos vamos a ya vamos a dejarlo sí este chick pretty woman este es el que tenemos en ese te has movido demasiado María pues eso ha sido Ana que le he dejado el móvil un segundito a ver ya pues chicas vamos a dejar ya con este pedazo de look pero vamos a seguir haciendo vamos a seguir haciendo más ¿vale? para que lo veáis todo porque creo que os gusta mucho así que más me gusta a nosotras que os guste y vamos a seguir trabajando para enseñaros muchísimo más look ¿vale? pues pues nada un beso muy fuerte mandale un besito a ver José os enseño otra vez la tienda aquí en la que os habla y un beso muy fuerte y muchísimas gracias por estar ahí que es un gustazo de verdad con vosotras porque es que me entrego nos entregamos mucho muchísimas gracias un beso muy fuerte y hasta allí mañana yo voy a intentar yo meteros mira que me está melo y voy a intentar espérate espérate ya por último ya por último voy a por último a ver a ver a ver a ver a ver a ver espérate Ana y Ned hay un poquito que os he dejado así de taller pero bueno mañana recogemos todo y os hacemos un amor chifrito y gracias mañana a ver si puedo colarme en el taller y os enseño cositas vale un beso muy fuerte y hasta la siguiente adiós gracias